Detuvieron al presunto asesino de la pareja de comerciantes chinos en este violento episodio que ocurrió el fin de semana en Villalinch. Fue detenido como sospechoso de haber cometido el doble crimen para robar porque se había endeudado con su carnicería. El sospechoso fue identificado por la policía como Matías Novarese, un joven que vive al lado del comercio en el que las víctimas vivían con su hijo mayor de edad. La detención se concretó a dos cuadras de la casa cuando el personal policial que estaba en la puerta del supermercado se dio cuenta que el joven había salido con intenciones de escapar. Después de la detención, el fiscal a cargo de la causa dispuso un allanamiento en Rodríguez Peña el 4900, donde la policía científica secuestró una campera azul debajo de un mueble, un par de borseguías color mostaza, una toalla celeste y un cuchillo guardado en un cajón. Estas son parte de las pericias que realizó la policía. Ahí lo vemos en imágenes. Esos serían los borseguías que utilizó el presunto asesino e imágenes que lo identificarían vestido con ropa que encontró la policía. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de este local que se tornaron fundamentales para la investigación, para las pericias de la policía y el posterior trabajo de la justicia. Pero además, los efectivos policiales incautaron el teléfono celular de este hombre y una réplica de una pistola calibre 9 milímetros que había escondido en un horno. Según la investigación, los elementos encontrados en la vivienda en la que Novaré se vivía solo tenían manchas de sangre y van a ser peritados para determinar si fueron utilizados durante la noche del ataque. Hay un rápido desenlace en torno al asesinato del matrimonio chino ocurrido en Villa Progreso en el partido de General San Martín. La policía detuvo a Matías, un joven de 19 años, quien es el principal acusado de este hecho. En torno al mismo, Eduardo, el tío, y Adriana, su mamá, expresan su dolor. Matías, un joven de 19 años, vecino de la pareja de chinos asesinados a cuchillazos el último sábado por la noche, fue detenido y es el principal acusado por el crimen. En un allanamiento en su casa, a pocos metros del negocio de los orientales, se halló una cuchilla y una réplica de pistola 9 milímetros de plástico, además de ropas iguales a las utilizadas durante el hecho, según muestran las cámaras de seguridad. Su mamá, recién llegada de Chivilcoy, y su tío no encuentran explicación por lo ocurrido y piden perdón a las víctimas y que cumpla con la justicia. Lo único que te puedo decir es que es verdad que fue mi sobrino, me mostraron el video, no sé qué se le pasó por la cabeza, porque era una persona genial, además una familia muy unida, nunca le faltó nada. Está todo comprobado, se encontraron todos los elementos del hecho, ya está. Hay que esperar ahora la condena. No tengo palabras, no tengo explicación, no sé por qué mi hijo cometió esto. ¿Vivías solo? Sí. ¿Nunca lo vio alterado así de esta manera, siempre un chico normal? Yo vivo en Chivilcoy, yo viajé anoche. La verdad que es algo muy doloroso vivirlo desde acá y obviamente es doloroso para dos partes, tanto para la familia china, que eran excelentes personas, y tanto para mi sobrino que se arruinó su vida y la de toda otra familia.